También vamos a hablar en detalle de mucha, mucha más información. Así que vamos a entrar de lleno en el tema que quizás, diría yo, más suspicacia ha generado y es la renovación del portero de Liverpool del segundo o quizás tercero. Y aquí vamos a intentar descifrar cuál va a ser el rol de Adrián San Miguel la próxima temporada. Y es que Adrián San Miguel, según ha informado el Liverpool, ha renovado contrato con el club por un año más. Muchos dicen que era una cosa pactada que el Liverpool tenía de forma unilateral la posibilidad de renovar el contrato de Adrián. Sin embargo, ha habido negociación. De hecho, Adrián ha incrementado su salario de 30.000 libras semanales a 50.000 libras semanales y la renovación ha sido únicamente por un año. A final de esa temporada pueden volver a hablar, pero seguramente no habrá nueva renovación. Así que este sería el último contrato de Adrián con el Liverpool. También hay un dato importante. El Liverpool es el único club en el que ha jugado Adrián San Miguel el cual le ha ofrecido una renovación al final de su estancia en el club. Cosa sospechosa. Podría verse como que Adrián a los últimos años no suele rendir lo que se espera de él y por eso no se le renuevan porque tampoco se le vende. Eso hay que decirlo. Ha llegado a casi todos sus clubes libre, sin contratos, sin pagar ficha. Así que eso también tiene mucho que ver. Pero vamos a analizar cuál podría ser el rol de Adrián San Miguel en el nuevo Liverpool. En el Liverpool de la temporada 2021-2022. Teniendo en consideración que la primera opción y la mejor opción y además a quien también se le piensa renovar una vez que termine la Copa América es Alisson Baker, el jugador brasileño que a día de hoy está jugando la Copa América con Brasil evidentemente siempre va a ser la primera opción. Es el primer jugador a ocupar esa posición y si no se lesiona como fue en su primera temporada porque mucha gente dice Alisson desde que llegó se ha lesionado. No, no es así. La primera temporada Alisson jugó los 38 partidos de Premier League toditos sin perderse uno y además también atajó toda la temporada en Champions League hasta la final que ganamos en Madrid. Así que Alisson si no se lesiona será titular. Pero si se lesiona o si es expulsado o si tiene algún tipo de problema físico o coge COVID entonces Adrián San Miguel sería esa segunda opción. Muchos dicen que sí. Muchos dicen que quizás se le ha renovado únicamente para que sea un año más de formación y de graduación, como quien le quiere decir así, a la carrera de Komin Kelleher. Recordar que Komin Kelleher ya le ganó la posición a Adrián San Miguel en lo que fue de temporada pasada cuando Adrián San Miguel evidentemente atajó durante la primera lesión de Alisson pero durante la segunda fue Komin Kelleher quien se encargó de cubrir esa baja. ¿Y por qué? Porque Adrián San Miguel había tenido errores, había tenido muchas críticas y el equipo no se sentía del todo seguro así que se optó por Komin Kelleher y este hizo un muy buen papel. Muchos dicen hay que darle la oportunidad a Kelleher, es momento de que el jugador joven salga y empiece a ser el portero suplente pero sin embargo hay una cosa que hay que tener en cuenta que es un jugador joven que podría estar sujeto a cometer errores y además lo que Liverpool quiere lo que Liverpool quiere y esto ya lo sabemos de buena mano, de hecho en James Pearce hizo un reportaje hace algunos días sobre este tema de los porteros en el Liverpool y la idea, la figura ideal de Liverpool era ceder a Komin Kelleher a un equipo donde pudiera tener minutos regularmente para que la próxima temporada viniese con todo a ser el portero suplente de Liverpool el portero de Alisson Becker necesita y el Liverpool quiere que tenga más experiencia a Komin Kelleher para que pueda cubrir a Alisson Becker de ser necesario por larga duración. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de Adrian San Miguel esta próxima temporada? Yo particularmente creo que el Liverpool no va a ceder a Komin Kelleher porque va a recibir si no mucha presión y mucha crítica porque el jugador irlandés se ha ganado el derecho a ocupar esa segunda plaza y no creo que a Dian lo haga. También si lo piensas, pagarle 50.000 libras a la semana a un jugador que va a ser tu tercera opción quizás no es la mejor forma de renovar tu plantilla tenemos que tener una cosa muy presente el Liverpool siempre ha tenido porteros muy mayores de hecho algunos llegando a los 40 años como el caso de Lonegar hace dos temporadas por ejemplo siendo los terceros porteros quizás este sea el hecho que vaya a suceder con Adrián quizás esto mismo vaya a suceder con Adrián se dice y se sabe que Adrián San Miguel es una buena persona dentro del vestuario y que comparte mucho con los jugadores del primer equipo y que es una buena influencia dentro del vestuario a ver, Jonathan, estás intentando defender al diablo bueno, chicos, yo les estoy intentando trasladar la lógica sobre esta renovación yo si hubiese sido yo no hubiese renovado a Adrián San Miguel y hubiese dado la confianza a Komin Kelleher pero, pero, ojo considerando que Alison Baker ha tenido lesiones las dos últimas temporadas y que Komin Kelleher el final de la temporada pasada también tuvo una lesión era necesario tener un tercer portero de mínimas garantías además, un tercer portero que acepte ser tercer portero porque, ojo, tú no te puedes ir a decirle a Don Aruma por ejemplo, oye, ven a ser mi segundo portero o ven a ser mi tercer portero no te puedes ir a fichar a cualquier portero que está tapando en un equipo de forma regular y decirle, oye, vente, soy el Liverpool pero vas a ser el tercer portero así que probablemente no juegues ni un partido así que hay que tener en cuenta que Adrián San Miguel es un portero con mínima experiencia en Premier League que Adrián San Miguel ha atajado y nos ha dado buenas actuaciones hay que decir las cosas como son nos ha dado buenas actuaciones también malas pero muchas buenas en las cuales nos ha salvado puntos y que creo que también merece algo de reconocimiento yo ya lo vuelvo a repetir si yo hubiese sido el Michael Edwards no lo hubiese renovado pero entiendo, entiendo que hayan renovado a Adrián San Miguel y que lo mantengan de cara a la próxima temporada ahora te voy a preguntar a ti que me dejes en los comentarios ¿qué opinas sobre la renovación de Adrián San Miguel? ¿a ti te gusta? ¿crees que ha dado los pasos suficientes para cumplir ese requisito de ser el tercer portero o segundo ante una potencial ausencia de Alisson Becker? déjalo en los comentarios y lo vamos a ir debatiendo ahora también y les quiero remarcar una cosa el error de Liverpool podría estar en el hecho de que dejen salir a Komin Kelleher quedarte con Adrián ya está demostrado que no siempre te va a traer buenos resultados así que mejor quedarse con Kelleher que Adrián sea el tercer portero que aporte lo que aporta al equipo porque si se ha quedado y Klopp ha aceptado que se quede evidentemente es porque algo aporta al equipo sea buen humor sea compañerismo sea enseñanza sea experiencia algo tiene que aportar al grupo si es así entonces que se quede pero que definitivamente no dejen salir a Komin Kelleher que desde mi punto de vista tiene ya madera de ser el segundo portero de Liverpool y el Liverpool debería empezar a apostar por este portero así que voy a empezar a leer vuestros comentarios y vamos a ir hablando de la situación de Adrián San Miguel nos dice Francis Pajuelo un saludo desde Perú un saludo Francis un saludo también aquí dice que hay un debate sobre la adaptación rendimiento economía y el respecto del sustituto de Wijnaldum ahora vamos a hablar del tema Wijnaldum porque también vamos a hablar de dos jugadores en el medio campo que han sonado mucho y que están sonando mucho no va a pasar nada hasta final de la Euro pero tenemos que hablar de ellos porque evidentemente están sonando y pueden llegar a Liverpool un saludo para Crazy Daisy Jesús Rodrigo Caracela nos dice los he visto y me gustan ambos vale estamos hablando del tema Tiremas ahora estamos hablando del tema de Adrián vale así que voy a omitir los comentarios de los mediocampistas y luego volveré a ellos nos dicen que Adrián sea el cuarto portero bueno yo creo que va a ser tercero a ver si haces cuentas siendo tercer portero por ejemplo el caso de Lonegar el portero suplente que teníamos hace dos temporadas Lonegar no jugó ni un partido nunca nunca estaba ahí porque porque había que tener un tercer portero por si acaso pero no jugó nunca bueno salvo algún amistoso pero no jugó así que es muy probable que eso vaya a ser lo que le pase a Adrián San Miguel claro tú te pones a pensar si esto le puede pasar a un jugador cualquier jugador no te va a venir a ser suplente de dos porteros experimentados y que seguramente no vayas a jugar nada salvo que ya estés retirado desahuciado miren lo que le pasa a Carson por ejemplo en el Manchester City que creo que sí que tajó un partido o algo así pero pero es la tendencia de los terceros porteros si todo va bien no suelen jugar ni un partido durante la temporada nos dice David Alejandro Paukar bueno ya que se fiché Adrián pues Keleger será el segundo portero yo creo que sí yo creo que Keleger va a pasar a ser el segundo portero y que Adrián San Miguel va a quedar rezagado al tercer portero durante una temporada y a partir de ahí ya Liverpool va a darle confianza a Keleger y seguramente a Marcelo Pitaluga también y qué fue de Karius creo que vuelve a Liverpool porque no ha encontrado equipo Karius terminó su sesión ya con el con el Berlín con el Unión Berlín donde solo tapó tres partidos la temporada pasada va a volver a Liverpool en su último año de contrato el Liverpool le va a buscar salida con toda seguridad porque si no hubiese renovado Adrián seguramente habrían habido algunos debates pero al haber renovado ya ha cerrado la puerta completamente el Liverpool para la vuelta de Loris Karius Jesús nos dice exacto yo creo que el Liverpool aprendió de los errores de los centrales y quiso asegurar a Adrián si por las lesiones de Alisson y Keleger lo cual podría dar sería súper mala suerte que se pueda dar yo creo que también yo creo que el Liverpool se aseguró y dijo voy a tener un portero de medianas garantías porque a ver no vamos a decir que Adrián es una coladora es un partido es un portero que tiene errores pero que da garantías en muchos partidos yo creo que hasta acá ha habido asegurar de tenerlo más tener también a Alisson Becker y evidentemente creo yo a Keleger si sale Keleger entonces sí que nos vamos a enfadar mucho porque ese sí que sería un craso error sabiendo sobre todo que Alisson puede tener una lesión en cualquier momento ¿quién crees que sea superior Adrián o Karius? para mí desde mi punto de vista y esto no tiene nada que ver con los jugadores en específico desde mi punto de vista Karius es mejor lo que pasa es que Karius tuvo la mala fortuna de cometer errores en una final y eso te sepulta te mata anímicamente o sea hasta antes de los errores Karius era mucho mejor después de los errores yo creo que Adrián porque ese peso mental anímico psicológico que ha tenido Karius es algo que no ha podido superar si tú me dices ¿a quién preferirías? ¿A Adrián ahora o al Karius antes de los errores en la final? definitivamente sería Karius a día de hoy me quedo con Adrián no estoy de acuerdo en que le suban el sueldo a Jesús Rodrigo Caracela tienes que pensar Jesús de que cuando tú renuevas un contrato tienden a ser mejores condiciones yo creo que Liverpool aquí tenía una posición de debilidad respecto a Adrián porque Adrián se podía ir libre a cualquier otro equipo y en cambio Liverpool necesitaba tener ese tercer portero del que hemos hablado y yo creo que parte de la condición de Adrián para quedarse era mejorar su salario y con que es una sola temporada a mí no me parece tan mal evidentemente no es lo ideal no es lo ideal pero no me parece tan mal porque si te sales al mercado a buscar un tercer portero que ya esté incluido en el grupo que ya sepa que ya aporte lo que aporta Adrián es muy complicado es muy complicado no estoy queriendo defender y ya les he dicho si hubiese sido yo no lo hubiese renovado pero entiendo la posición y el hecho de que Liverpool lo haya renovado me gustaría ver a Pitaluga a Lupatiga a Pitaluga que tape un partido de cara a boca para ver qué tal lo hace yo he seguido a Marcelo Pitaluga en los juveniles ha tapado en el sub 18 y en el sub 23 y lo hace bien sí que es verdad que hay cositas que creo que no está ni listo para jugar con el primer equipo pero bueno los porteros avanzan mucho más y de hecho la madurez de los porteros suele llegar mucho más adelante que de los jugadores normales así que vamos a ver es una apuesta particular de Liverpool con recomendación de Alisson Becker la llegada de Marcelo Pitaluga así que vamos a confiar en el hecho de que Liverpool ha fichado al portero brasileño para ser ese futuro una vez que Alisson se vaya estamos hablando de 5 o 6 años de aquí al futuro así que yo creo que Marcelo Pitaluga puede ser el futuro tiene buen juego con los pies tiene una precisión importante sin embargo lo veo un poquito lento aún en el juego con los pies es muy alto con lo cual es normal que sea más lento que cualquier otro portero hablando de porteros ¿qué pasará con Carios? ya lo he dicho Carios se le va a buscar salida último año de contrato el Liverpool aunque sea un milloncito va a sacar por él probablemente vuelva a Alemania no se sabe dónde en el Unión Berlín no lo han querido renovar así que vamos a ver a dónde va pero lo que seguro es que no va a continuar